Acompáñennos en este último tramo del programa que viene muy bonito en su broche y, por supuesto, toda la información que ustedes necesitan conocer sobre Venezuela y que nosotros queremos ofrecerles. Gracias, señores. González niega haber sido coaccionado por el gobierno español. Vamos a escucharlo. ¿Está preparado? Sí, tenemos un vídeo. González niega haber sido coaccionado por el gobierno español. Vamos a escucharlo. No está preparado ese vídeo. Bueno, pues parece ser que este vídeo que hubiéramos podido escuchar y ver, ¿verdad?, es el del presidente verdaderamente de Venezuela, aunque, en fin, el pucherazo ha hecho que terminen enviándolo a España. No sabemos con qué oscuras razones parece ser. Según explica González, que no, que da todo lujo de detalles. Es una pena no poder escucharlo. He ido siguiendo el tema en las últimas horas. La verdad es que es un asunto complicado, pero la conclusión… A ver si puedes poner voz a… Sí, sí, sí. Yo más o menos me he logrado enterar un poco, aunque es un asunto complicado. Pero básicamente lo que creo es que Zapatero ha estado jugando el papel del poli bueno, haciendo de mediador en un momento dado en el cual Edmundo se había refugiado primero en la Embajada de los Países Bajos, después en la Española, y ahí han estado presionándole con que, por un lado, imaginaos el poli bueno y el poli malo. El poli malo, el gobierno venezolano, le está diciendo que, como se queda allí, va a acabar en la cárcel. Empiezan a emitir algunos comunicados la judicatura y, al mismo tiempo, Zapatero juega el papel del poli bueno junto a un diputado supuestamente opositor al régimen de Maduro y, finalmente, le logran convencer y, al final, le acaban convenciendo de que firme un papel que es lo que ahora están esgrimiendo para decir que ha renunciado, digamos, a la presidencia. Digamos que ha habido una presión, una manipulación de Edmundo. Juan de Dios, la verdad es que resulta muy raro. Ayer veíamos en este programa la alta tensión durante toda la semana sobre lo que estaba aconteciendo en Venezuela, pero, sobre todo, en España, con González, al que parece claro que el gobierno de España le había atendido una trampa y, además, con Delsi Rodríguez, que no puede pisar suelo español. ¿Pero esto qué es? Bueno, la realidad es que a mí me gustaría escuchar al embajador y al actual presidente de Venezuela, que ha tenido que exiliarse por persecución política por la izquierda venezolana. Me gustaría escucharle. Pero, hombre, viendo que interviene la policía secreta de Maduro, que interviene Zapatero, todo se hace, interviene Delsi, que es una persona que está en busca y captura en Europa. No puede pisar suelo español ni europeo, evidentemente. Y todo eso se desarrolla dentro de la embajada española. Hombre, pues, de alguna manera, el gobierno español y el embajador tienen que dar cuentas de que si en la embajada es cuando se ha firmado un documento que claramente se firma bajo extorsión, porque, evidentemente, ¿quién ganó las elecciones? Fue Edmundo González. Si ese documento en el que niegas que has ganado se firma dentro de la embajada española, bajo la mirada de Zapatero, expresidente de España, y con el embajador en la misma habitación, pues, hombre, parece que sí que ha intervenido el gobierno español en la extorsión para que Edmundo González renuncie y diga que no ha ganado esas elecciones, ¿no? Pero recordamos que ayer mismo, en este programa, escuchábamos, ¿verdad?, al líder de la oposición y, realmente, el presidente electo de Venezuela, explicar que, oigan, yo he firmado esta carta, vamos, no decía que estaban a punta de pistola, pero, señores, por favor, estaba naturalmente, no tiene ninguna validez lo que ese pobre hombre ha firmado. Claro, pero ¿dónde lo ha firmado? ¿En la embajada española? ¿En la embajada española? En la embajada española. Entonces, hombre, pues, anda como pato, tiene plumas de pato, hace cua-cuá, pues, parece que será pato, ¿no? Lo mismo es un pato. Ya saben ustedes que seguimos la cuenta de Eduardo Menoni, última hora, el movimiento ya casi Venezuela sobre el posible aumento de la recompensa por el tirano de Venezuela, Nicolás Maduro, gracias. Hablan de Rick Scott y de Marco Rubio por su arduo trabajo en pro de la libertad para Venezuela. Miraflores, hoy más que ayer, está en pánico. ¿Consideráis que el palacio de Miraflores, que el tirano Maduro, tiene miedo? Bueno, yo creo que esto es un paso fundamental en el que claramente ya ni Zapatero, ni Pedro Sánchez, ni nadie en un país occidental libre puede decir que no es una dictadura la Venezuela de Maduro. O sea, ya se ha quitado la careta, claramente es una dictadura, claramente extorsiona, claramente ejerce la violencia contra la disidencia, eso ya es algo palpable. Eso es un paso importante porque hasta ahora, incluso el gobierno español, con Pedro Sánchez, con Zapatero, daban cobertura como si fuese un país democrático, lo cual es mentira, ya ha quedado palpablemente demostrado que no es. En ese sentido, el PP reclama explicaciones a Zapatero por la conexión que tienen con el régimen venezolano. Aquí hay una clave de bóveda. Miren, en el escándalo de Venezuela hay tres Rodríguez implicados, tres Rodríguez implicados. Delci Rodríguez, Jorge Rodríguez y Rodríguez Zapatero. Tres Rodríguez implicados. De los Rodríguez venezolanos no esperamos absolutamente nada. Ahora bien, del presidente que fue del gobierno, Rodríguez Zapatero, que estuvo en contacto con el gobierno de España y que estuvo en el ajo de toda esta cuestión, debería dar alguna explicación. Lo que tiene que dar Zapatero es muchas explicaciones. ¿En nombre de quién negocia él con el gobierno de Venezuela? ¿Tiene un beneficio económico por el trabajo que hace? ¿Le paga a alguien? ¿Cómo ha actuado él en esta cuestión de la embajada? ¿Mandó a alguien a que fuera el que propiciara este encuentro y la firma de ese documento? Rafa Pal, Juan de Dios, Dávila, preguntas que sería interesante conocer la respuesta. Bueno, la verdad es que me ha gustado mucho esta intervención. Yo creo que ha estado muy fina. De las focas. Sí, sí, por eso me sorprende. Ha estado muy fino y ha hecho algunas observaciones que apuntan directamente en la figura de Zapatero ese misterioso personaje que parecía que era tonto, sinceramente, y ahora es el gran manipulador mundial. Yo creo que es una de las personas que más pintan, digamos, en el mal sentido, por lo menos en el ámbito hispanoamericano. A mí me ha quedado por comentar un poco la pregunta que has lanzado anteriormente acerca de la posibilidad de que haya un derrocamiento de Maduro. Y la verdad es que, claro, todo el mundo yo creo que estamos pensando en el general Noriega, en Panamá. De eso hace muchos años, evidentemente, Panamá no es Venezuela, es un país, pues, mucho más poderoso. Y resulta complicado imaginarlo, aunque, evidentemente, para la CIA, la CIA buena, vamos a decirlo porque yo la CIA tengo una opinión muy negativa, pero nada es imposible. Ahora bien, que nadie espere que esto vaya a suceder cuando lo estamos esperando. Ese tipo de soluciones suceden precisamente cuando el tema se haya olvidado y cuando, en este caso, la víctima menos se lo espere. Desde luego, cuando se esté anunciando ese golpe, no va a suceder. Maduro quebró a Edmundo con un mensaje del Sevin a sus hijas. ¿Morirá en prisión? Bueno, quebró a González y a cualquiera de nosotros. Hugo Hacha, buenas noches. ¡Qué tremendo! Muy buenas noches. Bueno, yo creo que ese mensaje que parece extraído de alguna de las series publicadas, que la gente conoce como El Padrino, se acerca mucho más al lenguaje de la mafia. Parece casi una amenaza hecha bajo la homerta. Parece una cita de Pablo Escobar con el plata o plomo, ¿no es cierto? Estamos realmente en un mundo a donde hay que hacer una pausa y reflexionar. Porque en esto que acaba usted de citar, se coloca en juego el prestigio y la credibilidad de la fe de Estado del Reino de España. No solamente su representación diplomática, su fe de Estado. ¿Estaba consciente el señor embajador del Reino de España actuando en ese momento? ¿Estaba consciente el señor ministro de Relaciones Exteriores? ¿Estaba al tanto el jefe de gobierno? Porque, señores, y en esto yo quiero dirigirme a su audiencia, sobre todo a los españoles, a la luz de la votación en el Parlamento Europeo, cuando escuchamos que este fue el lenguaje con el cual se extorsiona a Edmundo González para que firme un documento que no tiene ninguna validez, es nulo de pleno derecho. ¿Pero estamos conscientes de lo que eso implica en función a la posición reitero de la fe de Estado del Reino de España? Creo que ese es el punto nodal de este evento. La verdad es que es una reflexión que deja en el aire, lo decía Hugo Hacha, se dirigía a la audiencia, a los telespectadores de Distrito Televisión. Con esa reflexión nos quedamos, y si nos permite, don Hugo Hacha, yo la extrapolo también a nuestros invitados hoy en el estudio. Un saludo, muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Gracias. Bueno, yo creo que lo que haya sucedido en la embajada española en esas horas daría para una de estas películas norteamericanas. Alguna serie entera. No, no, yo estoy recordando alguna de estas películas de intrigas políticas y tal. Y claro, aquí, haciendo, evidentemente, yo voy a hacer una proyección de lo que yo creo que ha sucedido, a la luz de lo que he ido leyendo. Ese tipo de cosas, aunque insisto en que hay algunas películas que sí que describen bien cómo suceden estas cosas. Y yo creo que en ningún caso personal de la embajada española se ha implicado directamente en el asunto, porque saben perfectamente que se la juegan. Lo que sí pueden haber hecho, de una manera pasiva, es provocar esa situación. No sé si me estáis siguiendo. Las cosas son mucho más maquiavélicas, de manera que Alvarez pueda salir perfectamente, el embajador también. O sea, no son tontos. Los embajadores tienen una carrera detrás, saben perfectamente cuáles son sus funciones, saben que se les puede caer el pelo si se inmiscuyen en una cuestión de política interna del país, encima, donde están trabajando. Y lo que a mí me da es que todo ha sido de una manera muy sutil, muy bien manufacturada o manipulada por el señor Rodríguez Zapatero, en el cual se le ha ido empujando a este señor, que también es una persona mayor, se le ha ido presionando, se le ha ido asustando con que podría acabar en la cárcel, lo cual entraba dentro de lo posible. Y bueno, de esa manera le han ido condicionando a que firmara ese documento. No se le ha puesto la pistola a la cabeza, no ha sido así, pero de una manera psicológica, porque todo esto es muy psicológico, le han presionado para que lo hiciera. Hugo Hacha hablaba de la camorra ya, ¿no? Yo creo, sinceramente, que desgraciadamente Zapatero, con el gobierno español detrás, ha presionado. Ha presionado haciendo de poli bueno. Haciendo, hombre, si te están amenazando de muerte. Hombre, retírate de ahí. ¿Por qué? Para hacerle la jugada a Maduro que lo que no quiere es tener al verdadero presidente dentro de la propia nación. Porque eso es un factor de desestabilización absoluto. Porque sigue vivo, porque sigue ahí, porque la gente sabe que lo ha votado, porque es un líder. Por muchas razones, lo quieren fuera de Venezuela. ¿Y qué han empleado para eso? Pues han empleado a Zapatero, y que de violencia sabe. Todos recordamos que alcanzó el poder después de un atentado del 11M. O sea, sabe muy bien lo que supone el terrorismo en la política. La ha vivido en España, la conoce muy bien, perfectamente. Y, bueno, pues hay muchos guitarras, de hecho, en Venezuela. O sea, el tema de la violencia en Zapatero lo conoce perfectamente. Yo creo que con esto nos estamos dando cuenta del enorme papel que juega Rodríguez Zapatero en toda la política hispanoamericana. Y, por aclarar mejor todavía el papel este del polibueno, el polibueno hace el papel que no puede hacer el gobierno venezolano. Está consiguiendo lo que quiere Maduro, en este caso, que se quite de en medio este hombre, que le deje de dar problemas, pero, evidentemente, como una persona del régimen de Maduro no lo puede hacer, pues Zapatero hace esa labor de mediación. O sea, digamos, debemos de lavarle la cara al régimen. Pues seguiremos hablando naturalmente de Venezuela. Venezuela, en el corazón de Distrito Televisión, este medio absolutamente comprometido con todas las noticias que vienen desde el país hermano y también las que naturalmente se están desarrollando en nuestro país. Seguiremos contándoles la próxima semana. Vamos a poner broche a este viernes, chicos, con un acto, lo he anticipado en el sumario del programa, muy hermoso, me parece muy en la línea, además, del corazón de los telespectadores de Distrito Televisión. Es para mí un gusto enorme recibir a Angélica de la Riva en el estudio. Ella es una afamada soprano internacional que hoy nos visita con una iniciativa muy hermosa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, María José. Encantada. Bienvenida. Felicitarte, naturalmente, por toda tu trayectoria que te ha llevado por todo el mundo, incluida China. Algún día me encantará hablar en profundidad sobre esas giras tan interesantes. Gracias. Pero hoy nos convoca una hermosa misión que tiene muchísimo que ver con Brasil, con las últimas inundaciones de Brasil que todos tenemos en nuestra retina. Hablamos de The Global GIF Concert. Los titulares dicen que estás engalanando en Madrid esta primera edición de The Global GIF Concert y además de lo que yo he avanzado, cuéntanos cómo ha surgido esta idea y cómo se vincula con esta obra social. Sí, es un concerto benéfico para recaudar fondos para las víctimas de las inundaciones en Brasil. Las inundaciones empezaron en septiembre, agosto-septiembre del año pasado, 2023, y después en mayo de este año y es una tragedia nunca jamás vista en Brasil. Hace justo un año, efectivamente, que además que yo he dicho 2024, es 2023, y justamente un año después va a tener lugar este magno evento que vamos a contar para todos ustedes, pero naturalmente se utiliza la conmemoración de estos 335 días. Es muy impresionante porque hasta el día de hoy hay más de 500.000 personas que no han podido volver a sus hogares. No solamente las pérdidas humanas que recordamos fueron importantes, sino trasladados. Sí, absolutamente. Y entonces, yo siempre estoy intentando hacer todo, yo creo que todos queremos hacer algo bueno, todos queremos aportar un granito de arena. Y surgió la idea de hacer ese concierto para recaudar fondos y llamé a María Bravo, que es la fundadora, una de las fundadoras con Eva Longoria de la Global Gift Foundation, con quien he colaborado muchas veces y me dijo, por supuesto que sí. Y de ahí surgió la idea de hacer el primer Global Gift Concert, que es este que va a tener lugar el 29 de septiembre a las 18 horas en el Círculo de Bellas Artes. Y quería agradecer muchísimo al Círculo de Bellas Artes que nos están colaborando de una manera que solo tenemos que agradecer. Yo sé que es un sitio privado, pero nos están apoyando en todo. Y desde el momento que ha hablado con su director, me dijo, por supuesto que contad con nosotros y para allá vamos. La verdad es que, además, el escenario que habéis elegido es absolutamente ideal. El Círculo de Bellas Artes en la mítica calle de Alcalá no puede estar, desde luego, mejor situado. Será el próximo 29 de septiembre a las 6 de la tarde, precisamente cuando se cumpla un año de esta devastación, de estas inundaciones terribles en Brasil, donde no solamente muchas personas perdieron la vida, sino que, como bien dice Angélica de la Riva, muchas personas lo han perdido todo, han perdido sus hogares, han perdido sus recuerdos. A veces no somos conscientes, ¿verdad? De qué significa perder una casa con todo lo que hay dentro. Sí, sí, Estaban ahora ustedes hablando de Venezuela. Yo vengo de una familia exiliada cubana y sabemos bien que es dejar todo detrás. Pero en ese contexto de Brasil es difícil pensar que tanta gente hasta hoy puede estar sin poder volver a sus casas, sin un hogar. Y esa es la... Un año después. Un año después. Bueno, las primeras inundaciones de agosto-septiembre no fueron tan importantes como la de mayo. Y mayo fue cuando hemos tenido más víctimas y más de 250 familias. Pero el año fue trágico. En 2023, muy trágico para Brasil. Sí, sí, sí. Una locura. Y nada, agradecer a todos los artistas que están colaborando. Cuéntanos cómo va a ser esta primera edición de Global Gift Concert. Háblanos cómo va a ser este primer certamen. Entendemos que, naturalmente, después, anualmente, seguiréis encontrando causas. Así que tenéis todos que venir, compren sus entradas porque tenemos que repetirlo. La idea es repetirlo todos los años y lo tenemos programado para repetirlo todos los años. Y va a estar muy divertido. A las 18 horas tenemos un cóctel de bienvenida a todo el público y después, a las 19 horas, empezamos el concierto. Y es un recital mío donde estoy acompañada por el New World Ensemble con la directora de orquesta brasileña Priscila Bonfim que viene especialmente para esto con una donación privada específicamente para ella. Viene a apoyarnos. Canta con nosotros también algunos cantantes pop. ¿Cómo puede ser Marilia? Maravillosa. Maravillosa y una persona es un ángel. Siempre colaboramos muchísimo juntos. Colaboramos muchísimo juntos. Viene mi hermana que es Marina de la Riva que es un cantante pop que tiene un proyecto maravilloso. Ya tiene más de 10 discos lanzados. grabados y hace música brasileña-cubana. Así que traemos nuestras raíces ahí. Y tenemos también a Angelo Montanaro que es un clarinetista italiano reconocidísimo. Irene Alfajeme una pianista. Miguel Borrallo que es un gran tenor que vamos a hacer algunos duetos. Yo voy a cantar algunas áreas de ópera pero también algunas piezas populares. Así que Aburrida es lo último que va a ser ese concierto. Desde luego. Recuerden, apúntenlo por favor en la agenda 29 de septiembre en un lugar ideal, único como es el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Será a las 6 de la tarde. Miren qué hermoso el título de este primer concierto. Brasil Esperanza intentado darle esa pronunciación de Z que es el que estáis utilizando. Por cierto, perdonen, el español es mi tercer idioma y además yo hablo con un acento mezclado entre cubano, neoyorquino que he vivido de ese 6 de la tarde. Maravilloso. Ya me gustaría. Y me he enamorado de un español así que a veces me sale la Z a veces no. Maravilloso. En cualquier caso nos dejamos envolver y hechizar diría yo por esta soprano internacional que nos cuenta que nos invita a todos a participar de esta primera edición de Global Geek Concert que tendrá lugar el próximo le recuerdo 29 de septiembre de 2024 a las 6 de la tarde lo que van a intentar es recaudar fondos. Y claro, a veces hablamos en grande ¿no? Recaudar fondos para la grande desgracia que sufrió Brasil durante 2023 con aquellas tremendas lluvias. Pero ¿qué vais a hacer con ese dinero? Cada euro cuenta. Estamos colaborando con una institución muy reconocida en Brasil se llama Unión Brasil y que ellos son absolutamente transparentes y nos facilitan la vida a la hora de llegar a las ONGs o a las asociaciones más pequeñas que están en los frontes ¿no? En las frentes más cerca de la gente porque en ese caso no estoy aquí para hablar del gobierno de Brasil pero gran gran parte de lo que usted quiere hablar puede hablar ya lo sé soy libre pero no es la idea y este canal es libre pero en este caso lo que se ha hecho en Brasil es estarnos cada día más orgullosos de los voluntarios dos compañeros yo he sido atleta profesional por muchos años bueno eres campeón es usted campeona de remo que lo sé todo y entonces dos atletas que estaban convocados para los Juegos Olímpicos de París han dejado de ir para trabajar como voluntarios salvando vidas en las inundaciones eso no se puede olvidar es muy importante generar la concientización de lo valiente que es el pueblo brasileño que todo el mundo que tanta gente ha dejado su tranquilidad y su casa para ayudar el voluntariado brasileño entonces la institución que va a recibir las donaciones es Unión BG que trabajan desde hace muchos años en Brasil con diferentes catástrofes porque ahora en Brasil incluso tenemos un problema serísimo con las quemadas que es una locura nos vamos de un extremo a otro verdad o el fuego o el agua pero a la vez nos acordamos de que todavía tenemos más de 500.000 personas que no tienen sus casas que están fuera de sus casas entonces estamos colaborando con una institución que tiene muchas es asociada con grandes compañías para reconstruir las casas para alocar kits de limpieza kits de higiene la cosa la cosa más pequeña y necesaria entonces las entradas volviendo a nuestro concierto las entradas para el concierto van de 10 euros hasta 250 y quien no pueda venir y quiera ayudar fila cero fila cero muy bien ahí lo tenemos en la página del Círculo de Bellas Artes y en la página del Global Gift Foundation que es globalgiftfoundation.org y si le resulta más fácil acceder al Círculo de Bellas Artes por supuesto no 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 está por razones de por supuesto si no han podido tomar nota fila cero si no pueden acudir pero bueno es un acto social en toda regla y además permítanme estoy segura de que muchos de ustedes conocen Angélica de la Riva pero para aquellos que no dicen que solo se ama lo que se conoce y me gustaría que hicieran un poquito de boca escuchando el Ave María de Schubert una pieza absolutamente extraordinaria en la que esta soprano Angélica de la Riva que hoy nos acompaña pone voz y de alguna manera creo que de esta forma les traslado a este evento que va a tener lugar el próximo 29 de septiembre en el Círculo de Bellas Artes Ave María María, María, tránsito en él, amén, 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 amén. Amén, amén. Aquel final de este viernes será precioso. Se lo dije al principio del programa y no les podía mentir. Muchísimas gracias. ¿Estáis de acuerdo, verdad? Qué hermoso final. Sí, por supuesto. Y qué bonita causa, además. Muchísimas gracias, Juan de Dios de Abía. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Rafa Pal. Os vemos pronto. Ha sido un enorme placer, Angélica de la Riva. Un placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por donar tu hermosísima y privilegiada voz a esta causa. Gracias. Gracias. Señoras, señores, nosotros nos vamos. Disfruten del fin de semana, porque el lunes prepárense. El mundo al rojo dispara y lo hace fuerte el lunes. Aquí estará, como es habitual, el titular del programa. Jesús Ángel Rojo. Buenas noches a todos. Feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!